Que yo te quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar Y que nuestro sueño no despegue más Margarita. Hola, Angie. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Quería decirte que supe lo que pasó con el hueco. Mi abuelo me contó. Qué heavy, ¿no? Sí, bueno, sí fue muy fuerte, pero ya pasó. También quiero decirte que ha sido muy mala onda todo lo que ha pasado entre nosotras y la verdad, yo no quiero estar enojada contigo ni con nadie. No me hace bien, así que estuve pensando lo que dijiste, es verdad. Vivimos en el mismo barrio, vamos al mismo colegio. No tiene sentido. Sí, no, no tiene. Bueno que lo menciones porque yo no soy rencorosa y me da mucha flojera estar peleando con la gente, así que... A mí también. ¿Burrón y cuenta nueva? Sí, claro que sí. ¿Se te ofrece algo más? Quería saber si puedo hablar con Jorge. Ah. Un momentito. Es que le traje un sánduchito y... Sí, claro, claro. Pasa. Gracias. Ahora mismo lo llamo, está arriba, pero yo le digo que baje. Hola, Jorge. ¿Qué onda? Te traje un sánduchito, me imagino que debes estar muerto de hambre. Margarita, no te deberías haber molestado. No pasa nada. Yo sé que tú eres un tragón. Gracias. ¿Adivina de qué es? De cheddar, de peperón y de jitomate. Le atinaste. Mi favorito. También quería aprovechar para invitarte esta noche a ver una peli a mi casa, pero como amigos. Margarita, ya hablamos de esto, ¿para qué lo hacemos más difícil? Te prometo que yo no voy a intentar nada. Yo quiero invitarte, pues, para demostrarte que yo puedo ser tu amiga. Además, bajé la peli de Iñárritu, la que ganó el Oscar, la que íbamos a ir a ver juntos. ¿Te acuerdas? Sí. Ok, bueno, pues digo, ¿por qué no, no? Bien. Este, pero, bueno, te voy a la noche porque ya tengo que subir una chambear, ¿ok? Vale. Bueno, te voy a hacer más sánduchitos para esta noche. No, 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 ya, con eso está bien. No te preocupes, no tienes que molestar. No hay problema, yo los hago igual. Ok, te veo al rato, ¿va? Bye. Cuídate. Sí, ¿por qué las mujeres son tan exageradas? A veces me equivoqué de nombre nomás, mojarita. Eso fue un pequeño error sin importancia. Ah, sin importancia para ti, Manuel. Para mí es un antes y un después, ¿eh? ¿Ustedes sabes cuántas veces me he equivocado con el nombre de mis hijos? A Vicente le digo Pedrito, a Pedrito Menganito, eso. Sí, pero hijos tienes muchos. Y mujer se supone que nada más tienes una. No, pero desde que llegó esta vieja, o sea, hace dos meses, Manuel. ¿No estás rarito? Sí, es una, pero se debe haber sido por el cansancio. Tengo muchas cosas en la cabeza. O sea, podría haberte dicho cualquier nombre. Sandra, Fiorella, Macarena. Pero no me dijiste cualquier nombre, me dijiste chochis. Chivis. Ay, no, perdón, perdón, perdón. Vicente, mira, entiendo que te quieras ir para tu casa. Esto era solamente por unos días y ya te estabas pasando un poquito, pero no te vayas a estar enojada. Arreglemos las cosas, ¿sí? Un poquito. No, sí me voy a ir, Manuel, para que puedas chismosear a gusto ahí en tu balconcito con la chichiva esta. Permiso. Adelante. Angie, te estamos esperando solo a ti. Sí, niña, por favor. Listo, el aceite y el vinagre. Ay, gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Quería que estén todas porque para mí es muy importante decirles esto y no pienso decírselos una por una porque qué flojera. ¿Estás esperando un baby? No. No, mi hijita, por favor. ¿Qué cosas tiene en la cabeza esta nena? ¿Viste el barrio, el barrio? A ver, nena, esta nena, tu hermanita, se acaba de comprometer para casarse. No, no, Trini, es que justo ese es el tema del que quiero hablarles. Ya no estoy comprometida con Andrés. Decidí regresarle el anillo. ¿Qué? ¿Terminaron? It's over. Ay, qué lástima que terminaron. Pero no se preocupen que sí va a haber primera comunión. Ustedes me van a disculpar, pero yo creo que es lo mejor. Ay, pero ¿cómo va a ser lo mejor, mi hijita? A ver, entiéndeme, ¿sí? Hashtag Andrés, guapo, rico, joven, ¿eh? ¿Dónde vas a conseguir algo así, hijita, por el amor de Dios? Ay, qué cosa tan horrible. Mamá, María José está joven. La tenemos que apoyar y esto es algo muy duro y muy difícil para ella. No, 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 a ver, a ver, no, ma. Yo estoy bien, ¿ok? Cero triste y cero duro. Y lo último que necesito ahorita es que sientan lastimado o pena por mí, ¿ok? Si yo te vi, ni me acuerdo. Ay, pero, a ver, nena, a ver, a ver, por favor, explícame algo. Oh, ¿cómo lo dejaste ir, hijita? Pues, ¿tú crees que ese tipo de muchacho se encuentra, no sé, en los cupones del domingo que recortas o en la tienda, hijita? Por favor. Mamá, ¿cómo dices eso? Yo me siento muy orgullosa de ti, bebé. La verdad, si la relación se enfrió y ya no están tan enamorados, es mejor darse cuenta a tiempo. Ay, ay, ay. Ay, hijita. Mamá, entiéndela. Es joven, ya te dije. Y, bueno, todavía le faltan muchas cosas por vivir. Además, Andrés fue su único novio. Y, bueno, ¿quién quita que vuelvan, no? Esas cosas pasan. Ay, mi hijita, mira, yo te quiero decir, y a mucha honra y orgullo, que tu padre fue mi único novio. Y yo sé que tu esposo ha sido y será tu único novio. Ay, qué lindo. Yo también quiero tener solo un novio en la vida. Muy bien, muy bien. ¿Quién será? Ay, no. ¿Pero Andrés? A lo mejor sí. ¿Sí, Andrés? Abre tú, abre tú, porque sí, Andrés, yo no... Corre, hija, corre. A lo mejor entras a rodillas y tú no sé, cómete la ensalada para que pienses mejor, hijita. Hola, ¿está lupida? Huele mucho a pegamento, ¿no crees? Sí. Es para el tapiz que puso Jorge. Mi hermano es bueno en esto. Muy bueno. Ese quería decir que te gustó. Ajá. Y el helado. Ajá. Este, oye, digamos que el otro día cuando te fuiste corriendo de mi casa, ¿por qué fue? Es que sentí como maripositas en la panza. ¿En serio? Ajá. Yo también. ¿Tú también? Sí. ¿Como cuántas? No sé, como tres. ¿Como tres? Ajá. ¿Tan poquitas? Ah, bueno. Ay, yo sentí como cincuenta. Si no es que más. Ay, no me acuerdo, pero se sintió muy padre. Bueno, ¿son dos veces? Pues sí, no nos queda de otra. ¿Y ahora qué se hace? Creo que hay que darnos besos. La verdad, yo prefiero saltarme esa parte, no me gustan mucho. A mí tampoco, qué bueno. Pues, nos vamos a un tiempo. Como mi hermana María José, que ya no se va a casar. ¿En serio? Guau. Bueno, pues yo sí quiero agradecerles que me hayan dejado quedarme aquí en la casa y, pues, la verdad es que sí me sentí como en familia, ¿no? Gracias, Chauz. No, pues, para nosotros también fue bueno tenerte aquí, así te conocíamos más y, pues, compartimos y todo eso, ¿no? Ay, gracias, Luchita. Yo fui bien feliz, la verdad. Pues, la verdad es que sí me voy con harta pena, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué pasó algo feo? No creo nada. Tengo una discusión que tuvimos con Estela, la falta de comunicación. Además, la novia de Poncho y sus hijos ya se van de la casa. Ay, no, Manuel, discúlpame, pero no le bajes el perfil a las cosas. Lo que su papá me hizo, pues, sí fue bien feo, ¿no? Y lo que pasa es que estábamos... Ay, chavos, es que no les puedo contar, ¿no? Pero, ay, pues, nada, perdón. Pues, sí me voy bien triste, la neta. Aguanta, Estela. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ay, gracias, mi chente. Ay, gracias. Ay, perdón, le di a la maleta. ¿Qué pasó aquí? Pues, nada, que Estela ya se va de la casa, dice. No, ¿en serio? Qué mal, qué mal. ¿Y qué? ¿Cortaron o qué? Parece que eso de cortar es contagioso en este barrio. ¿Pero qué dices eso, charalcito? Es que María José ya cortó con el doctorcito ese. De hecho, Lupita me contó que hasta le regresó el anillo. Ay, qué bonito es ver el sol salir de nuevo Para jugar a que te escondes Y yo te salgo a buscar Quererte bien Quererte así Cuando tú me despermiso de soñar Y que yo te quiero Y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero Y yo me quieras Y nos queremos enamorar Que si damos nuestra suerte Y que desde sueños tú respire Que yo te quiero Y que tú me quieres Y nos queremos enamorar Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte desde ella Que yo te quiero y tú me quieras Y nos queremos enamorar Decidamos nuestra suerte Y que desde el suelo tú me escribas Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas Una casa hermosa, una vida perfecta Hasta que su marido las abandonó ¡Gracias!